bienvenidos a periodismo patriótico un nuevo vídeo desde ya así al comenzar no más ya no sabes ni qué es lo que vamos a decir con ver o que ya está en la sala ponle un me gusta al vídeo suscribirte al canal porque eso nos ayuda a que los algoritmos nos tengan en cuenta y que podamos argentinizar la argentina llegar con más vídeos de los nuestros gracias a los algoritmos estoy con verónica esforcing lo dije bien perfecto si salió bien bárbaro ella es doctora en comunicación social docente investigadora autora de varios libros del editorial compañera sicu donde yo también escribo y donde somos todos una familia la familia de sicus pero gracias por estar en periodismo patriótico no muchas gracias a vos sale por convocarme y bueno un saludo también a toda la audiencia a todos los que van a estar atrás de este vídeo así que un gusto estar acá bueno vos sabés que yo tenía muchas ganas te decía de charlar con vos porque complementa un poco todo un trabajo que yo vengo realizando sí a ver por dónde empezar por un título tuyo para que lo para que no nos le hacemos publicidad al libro que antes que me olvide todo lo que vamos a hablar ahora lo puedes ampliar en los libros de verónica que los links de sicus van a estar abajo de este vídeo dicho esto para que los compañeros puedan acceder al material que es ya que denominas capitalismo de la vigilancia